Vean este nuevo incidente, protagonizado por un caballero que se presume sea el cobrador de una guagua de transporte público y un agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Desde ya muchos insisten en que en menos de un mes se han registrado o al menos se han grabado dos incidentes relacionados con agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Algunos por supuesto defienden la actuación del funcionario, otros hablan de falta de autoridad. En fin, el hecho es que ahí hubo una agresión directa de una persona a este agente que en definitiva busca defenderse de alguna manera. Saca su arma de reglamento y lanza dos disparos.